Como consecuencia del conflicto armado, 42 líderes indígenas fueron asesinados y 300 integrantes de la nación Emberá desplazados. Los hechos se presentaron en Daveiva por parte de grupos armados como las FARC, hoy partido político. Durante este fin de semana se realizó un ritual de perdón entre ambas partes. Ana María Cadavid, ¿qué sigue después de este ritual de perdón? Muy buenas tardes. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Se constituirá la Comisión de la Verdad de la Nación Emberá, una propuesta que será llevada al padre Francisco de Rux precisamente para recibir el apoyo de la Comisión de la Verdad. Esto es como resultado del ritual de perdón que se realizó entre las FARC y la comunidad indígena en el municipio de Daveiva, donde nos encontramos. En un ritual de perdón, indígenas Emberá y excombatientes de las FARC ratificaron su compromiso con la paz. Hemos sido golpeados por la violencia, de la misma manera no hemos actuado, por el contrario, seguimos perviviendo en nuestro territorio para poder que nuestra generación no les vaya a tocar lo que nosotros como víctima nos correspondió vivir. En el marco de este ritual del perdón vamos a ratificar el compromiso por la paz, el cumplimiento de los capítulos étnicos que está bien concebido en el acuerdo de paz. Para la ONU es un paso para que todos los actores del conflicto reconozcan responsabilidades. Es un reconocimiento no únicamente por parte de FARC de aceptar la culpa de sus actos, sino yo creo que también de toda la institucionalidad. Luego del acto simbólico esperan que la Comisión de la Verdad acepte su propuesta. Constituimos por iniciativa de aquí de la comunidad la Comisión de la Verdad de la Nación Emberá, nosotros vamos a aportar la verdad en ese escenario, vamos a seguir construyendo la verdad todo lo que ha sido aquí. Estos rituales serán replicados en municipios como Frontino, Urrao, Murindo y Mutatá, pero primero evalúan las condiciones de seguridad de los excombatientes. Estamos en una situación de riesgo inminente porque estamos enfrentando un plan de exterminio. No se trata de otra cosa, es un plan de exterminio organizado, sistemático, que implica el asesinato a todo aquel que esté planteando salidas, impulsos, implementación del acuerdo de paz. Aseguran que no necesitan comisiones transitorias del gobierno, sino garantías reales para vivir sin temor a ser exterminados. El alcalde del municipio de Dabeiba también hizo unas denuncias acerca de todos los problemas que tiene esta localidad. Los desplazamientos de víctimas del conflicto e indígenas que se asentaron en la cabecera municipal son uno de los problemas sociales más graves de Dabeiba. Vemos un asentamiento que ahora el 13 de mayo, el 11 de mayo va a cumplir dos años, dos años de casi 400 familias ahí. El mandatario indica que vive en el abandono estatal desde hace décadas. La expectativa es que con los hallazgos de la JEP y el ritual de perdón indígena, el gobierno departamental y el nacional dispongan recursos económicos para atender sus necesidades. Desde hace tres años, acá en el municipio de Dabeiba existe un colectivo de comunicaciones llamado Jóvenes con Futuro. El sueño de 35 jóvenes de Dabeiba, la mayoría hijos de exguerrilleros, es trabajar en el mundo de la televisión y el cine. La experiencia ha sido muy bonita porque hemos sido jóvenes que realmente no nos han tenido mucho en cuenta, entonces comenzó todo como queríamos grabar una película. Como los niños que hay, quieren ser famosos y todas esas cosas, entonces comenzó como, hola profe, vamos a grabar una película con un celular. Y entonces grabamos un poquito y mirábamos para mirar si en algún futuro podíamos ser alguien importante. Con la historia de vida de los niños y adolescentes empezaron el colectivo que hoy hace noticias en radio, televisión y redes. No solamente hacemos cine, sino que también tenemos participación de radio, hacemos noticia, entonces nos pueden buscar como colectivo de comunicaciones Jóvenes con Futuro, ahí encuentran todas las noticias que ocurren en el territorio de Llano Grande con el proceso de paz. En diciembre de 2019 ganaron en Europa el premio Proyecto Experiencia Significativa de Paz en Colombia por evitar que estos jóvenes en riesgo opten por la cultura y no por la guerra. Desde Dabeiba, municipio con 16 mil víctimas del conflicto armado, con la cámara de Roberto Mejía informó para Hora 13 Noticias, Ana María Cadavid.